Yo a Luis Miguel sí lo pido, lo que pasa es que no me escuchan en el pedido. Bueno, vamos a hablar de uno de los números que empiezan a traer alivio, Mario, hay que decirlo de esta manera. Vamos a hablar de un relevamiento privado, de Orlando Ferreres y Asociados. Es una consultora que se dedica a la medición paralela, a la medición privada de la industria y de la actividad económica y que hoy tenemos que decir, dio a conocer lo que sucedió con la producción industrial de enero. Que hay una realidad, cuando vos mirás la base interanual, es decir, sacás la foto de enero y la comparás con la misma foto sacada en enero del año pasado, la realidad nos arroja una caída del 8,3% interanual. Bueno, enero había sido muy bueno en enero del 2018 en términos de movimiento económico, pero fíjate esto y acá nos vamos a detener, enero creció el 1,7% en relación a diciembre. ¿Y por qué te estoy haciendo énfasis en esto? Vos dirás, bueno, es un mes, venimos de tal... Bueno, porque lo que se está buscando es el piso de la recesión. Y este dato fue tomado de manera muy alentadora en el Palacio de Hacienda, porque no fue el único. Te quiero mostrar otro número también de esta misma consultora. Números del INDEC todavía no tenemos porque hay cierta demora en darla a conocer. Pero fíjate lo que pasó con la actividad económica. Acá sí, todos los sectores relevados, 5,9% la caída de la foto de enero versus enero del año anterior. Pero otra vez, si yo miro enero y lo sitúo en la comparación con el mes anterior con diciembre, me arroja un dato positivo, 0,25%. Por eso es que el gobierno se empieza a preguntar si tal vez no estamos experimentando el piso de la recesión, el piso de esta crisis económica para muchos sectores. Y la realidad es que, ¿qué es lo que está empujando esta situación, este comienzo de síntoma positivo? Bueno, la agricultura y la ganadería es lo que esperaba el gobierno, de hecho. Fíjate que, en lo que respecta a los números globales, girasol, trigo, maíz, todo está arrojando números de crecimiento muy positivos, con lo cual la cosecha empieza a dar sus frutos en materia económica. ¿Alcanza para decir que se salió de la recesión? Bueno, todavía es muy pronto. Lo que sí es cierto es que se está dando, en principio, lo proyectado por el Palacio de Hacienda. Que el campo empieza a motorizar un crecimiento que todavía no se ve en todos los sectores. La industria está muy mal, el sector automotriz está muy mal, que emplea a muchas personas. También hay que decir que lo que respecta, por ejemplo, a todo lo que es hoy comercio, sigue con dobles cifras de caída. Pero lo cierto es que, de a poquito, los síntomas de las estadísticas empiezan a dar algo positivo. Y para el gobierno podría ser ya, enero y febrero sobre todo, el fin de la recesión. Es lo que también espera el FMI. Veremos si el mes que viene se constata un crecimiento. ¡Gracias!